¡Ole, Margusilla! ¿Usted sí ha visto lo avispados que son los muchachitos de ahora? Eso ellos no se quedan con nada y eso le van diciendo a uno las verdades en la cara. ¡Duélele a quien le duela! No, mi amor, es que yo le hubiera dicho a mi padre, alma bendita, la mitad de las cosas que ese muchachito me va diciendo en la jeta y este señor me va volteando ese mascadero desde la infancia hasta el sol de hoy. Pues vea, Margot, la verdad es que yo sí me estaba quejando como de estas arrugas tan inmundas que me han salido y las canas y los kilos de más que me subí en diciembre y agarra este muchachito y me dice así, en Argentina y todo porque es donde él vive y me dice, ¡pará, pará, abuela! ¡No más! ¡Acépate como sos! Y eso yo quedo putrefacta. Yo quedé faría. Porque la verdad es que el muchachito hasta tiene razón, ¿no? Si uno no empieza por querer ser uno mismo, pues qué puede esperar de los demás, ¿no, Margot? Y eso no es nada, Margot. El otro día en ese programa de Usted me llama, sale un señor pues así, pues como, es como raro, ¿no? Y eso se le notaba esa condición a ese señor desde el momento en que puso un pie en el escenario. Y yo voy diciendo ahí duro en frente de Samuel que qué belleza que a ese señor no le importara para nada su condición y no le diera pena y saliera al mundo a mostrarle a la gente cómo canta de bonito. Y yo que no he terminado la frase y cuando veo a este muchachito rojo de la colega y me va diciendo, ¡Chao! ¿Cuál condición, abuela? Se dice orientación sexual cuando se habla de las personas que le gustan a uno. Y este hombre de la TV, ¡che! le pueden gustar los hombres, o sea que es homosexual. Y termina este chino todo enfático diciéndome, y se habla de identidad de género, ¡che! Cuando se refiere a cómo se identifica cada quien como hombre o como mujer o como persona no ordinaria. ¡No binaria! ¡No binaria! Eso es, esa cosa, esa cosa, Margot. Y para completar, Margot, imagínese que yo el otro día estaba viendo ese programa de chismes, ese que se llama La Maya o algo así, y sale este presentador que además es como de condición, ¿no? Con una ropa así toda rosada y forrada, y eso se veía pues como raro, ¿no? Pues como... Y yo voy diciendo, y es que en voz alta, que ese presentador con esa ropa se ve como todo floripondio, y me he hecho a reír. Y de repente ese Samuel pega un brinco así todo furioso y me interpela. Y me dice, ¡che! ¡Abuela! No existen ropas de pibes ni de nenas. Existen ropas y peinados y ¡cha! ¿Se imagina, Margot, donde yo hubiera dicho eso en mi infancia? Eso yo ya no tendría dientes, porque a mí me enseñaron que existían ropas de hombres y ropas de mujeres, mi hijita. Y vuelve el Samuel a interpelarme y me dice, ¡Abuela! ¡Eso es la expresión de género! O sea, ¿cómo se comporta cada persona? ¿Cómo se viste? ¿Cómo camina? ¿Cómo habla? ¡Che! Y eso, mejor dicho, yo ahí tratando de entender eso de la expresión de género, que es entonces, ¿cómo me gusta vestirme a mí? ¿Qué me gusta ponerme? ¿Cómo me gusta caminar? Así toda chic. Y entonces, eso significa que cada cual tiene su expresión de género, Margot. O sea, usted tiene la suya, pues que es como así medio... Jairo tiene la de él, Pedro tiene la de él, y yo tengo la mía. Y pues la verdad, Margot, a mí de pronto me va a entrar dando una rabia de que este muchachito me vaya corrigiendo cada cosa que yo digo, porque yo también sé cosas. Lo que pasa es que antes eran cosas diferentes, ¿no? A uno le enseñaban que era hombre o mujer, azul o rosado, que ellas delicadas, que ellos fuertes, hombre, pues también, ¿no, Margot? Y la verdad es que yo después me quedé como pensando y hablando con mi hijo, pues concluimos que eso de los trans y de los gays y de los LGTB, pues no es que sea nuevo, ¿no? Sino que antes como que se ocultaba más. Y entonces esas personas se casaban y se metían de curas y eso vivían con unas tristezas y unas infelicidades, pues que tampoco, ¿no? Unas vidas muy infelices y pues tampoco, Margot, ¿no? Y lo bueno, Margot, es que ahora eso se enseña en muchas casas y muchos colegios, como que ya no es un tabús, ¿no? Como en la época de uno, que eso sí se lo ocultaban. Y mire cómo es la vida. Ahora, terminó mi nieto Samuel siendo mi profesor. Oiga, Margot Silla, ¿y a usted sí le quedó claro eso de que es una persona no minaria o necesita que le explique lo que me dijo mi nieto Samuel? Porque él me dijo, una persona no minaria es una persona común y corriente, que no es ni hombre ni mujer. ¡Che! ¡Gracias!